Voy viviendo ya de tus Mentiras Sé Que tu cariño no No es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Me conformo porque sé Que pago mi maldad De ayer Siempre fui Llevado por La mala Y es Por eso que Te quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Música Música Siempre Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y que mata La vida son puras mentiras Mienteme mal Que me hace tu maldad feliz Música 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 vesti